Nichols TV Joyería y Relojería www.nichols.es Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy estoy aquí para enseñaros este relojazo de la manufactura alemana Jungans el Jungans Meister Telemeter Chronoscope un reloj calibre J880.3 es un cronógrafo automático con caja de acero y con el cristal, es un poco pinta es cristal de plexiglas endurecido, convexo con recubrimiento de Sikraland la esfera es plateada con ese toque rojo del telemeter alrededor la piel negra, muy bonito por detrás viene el fondo abierto y aguanta 30 metros de profundidad con este mecanismo alemán que nada tiene que ver con otros mecanismos suizos, pero que lleva probado desde 1936, porque la categoría Meister se hace desde entonces y la verdad es que es un reloj muy muy bonito, os voy a enseñar como queda en la muñeca y así es como queda en la muñeca el Jungans Meister Telemeter Chronoscope la verdad es que a mí me parece increíble tiene un toque vintage espectacular con 41 milímetros de diámetro en una muñeca como la mía queda muy muy bien y ese cristal de plexiglas que le da un toque bombe muy muy bonito y muy diferenciador además es un reloj que para una colección está muy bien ya que es un reloj alemán no es suizo, pero está probado durante más de 100 años y funcionan muy muy bien bueno amigos, si tenéis cualquier duda dejarnos vuestros comentarios también podéis acudir a las boutiques Nikos de Madrid donde nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros o por supuesto podéis entrar en www.nikos.es donde tendréis toda la información sobre Jungans y toda la familia Meister Telemeter si te ha gustado este reloj y este vídeo por favor dale a like compártelo y suscríbete a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos